Todo lo que pase en nuestra localidad Deportes Cultura Espectáculos Especiales Todo a través de Info Las Lajas Por Canal 2, Tele Sur Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Info Las Lajas Info Las Lajas, el informativo de Canal 2 Donde te vamos contando todo lo que va pasando durante la semana aquí en nuestra ciudad Hoy nos encontramos en el predio Aladino Campus Este predio que pertenece a la agrupación Gaucho El Pehual Que los días 8, 9 y 10 de abril Estará llevando adelante lo que será la 25ª edición de la Fiesta Provincial del Pasto Tenemos mucho para contarte, mucho para compartir con vos Así que no te vayas, quédate ahí ¡Gracias! ¡Gracias! La semana pasada, la señora Intendente de la Ciudad Médica Veterinaria, María Angélica Espinoza Realizó un recorrido en el barrio Villavista Para ir constatando los avances de la red de gas que se está llevando a cabo en este lugar Charlamos con ella, nos cuenta en la nota acerca de cuántas son las familias beneficiarias El plazo de la obra y también hablamos de algunas otras obras que se vienen llevando a cabo aquí en la ciudad Compartimos la nota Para que salgan las cosas en tiempo y en forma hay que estar en obra, como decimos Así que bueno, la verdad que muy contenta por el avance de la obra Hoy ya estamos llegando desde, digamos, de la calle Coigüe Donde viene, digamos, la cañería troncal como para poder abastecer Y llegar, digamos, a cada vecino de acá del Villavista Con la presión de gas necesaria, digamos, en base al proyecto que Camusi nos hizo Así que bueno, la verdad que muy contenta y sobre todo los vecinos muy felices Y la buena predisposición que ponen Hay que sacar un, qué sé yo, un alambrado, lo sacan inmediatamente Hay que correr, digamos, lo que sea Y la buena predisposición está porque la verdad que esto se va a cambiar la calidad de vida Y aparte hace muchos años que vienen esperando esta obra Y es un compromiso que se tomó Y bueno, no se podía hacer nuevas redes de gas Hasta que no se estuviera, digamos, o no se hubiera hecho el gasoducto Zapalino Que eso concluyó el año pasado en noviembre Que solamente es para gas, digamos, domiciliario Y era una problemática que teníamos en cuanto a presión o la llegada de gas A varias comunidades, Zapala, Las Lajas, Mariano Moreno y Cobunco María, ¿qué plazo de ejecución tiene esta obra? 60 días ¿60 días? Sí, 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 sí ¿Mano de obra local? ¿Cómo es la puesta en marcha del trabajo? Bueno, el trabajo es en forma conjunto Lo hacemos, digamos, la empresa Que es Camusi Y nosotros como municipio lo que hacemos es Digamos, todo lo que es el movimiento de suelo Todo lo que es Sanjío Tenemos una máquina, una retroexcavadora tipo oruga Que hace mucho tiempo que la tenemos alquilada Ahora hemos alquilado una nueva máquina Que es la que está ahí, que es del señor Cides Para poder llevar y cumplir con los plazos estipulados Que nos puso la empresa, que eran 60 días Y a su vez, también es un esfuerzo de los vecinos De pagar esta obra Que en definitiva nos ayuda a paliar, digamos, los gastos Que tiene la Municipalidad de Las Lajas Con 50.000 pesos Que estos 50.000 pesos En sí lo financia la Municipalidad Donde el vecino paga, digamos, en cuotas Que puedan ser accesibles Y que puedan llegar a pagarlos Digamos, cuando llega a fin de mes Que es la obra de 50.000 pesos Y la mayoría, bueno, está El plan que han firmado O el convenio que han firmado Es 2.500 hacia arriba, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es el valor total de la obra, María? Mirá, nosotros, en cuanto hay un valor O un presupuesto que no lo sacamos Que es el presupuesto en mano de obra Porque son empleados municipales El costo, digamos, de la maquinaria Que es municipal El costo de cantera, que también es municipal Porque no tan solo esta obra Donde va el caño Esos caños se protegen, ¿no? Y se protegen con harina Entonces es un costo más O sea, hay un costo que nosotros no tenemos Ponderado o evaluado Si vamos al caso No hacemos un Como esto no es una empresa privada Y después una empresa privada Te pone los seguros, los coseguros Que nosotros, si bien todo el personal Que está trabajando hoy Está asegurado Una empresa privada te pone mucho más ítem Así que ese costo no está costeado Lo que sí tenemos costeado Es la compra de materiales Que nosotros ya tenemos comprado Que también lo hemos comprado Porque eso se paga al contado No nos dan, digamos, a crédito Que es con la ayuda del gobierno provincial Que nos da 600.000 pesos en forma mensual Para comprar El resto lo pone la Municipalidad de Las Lajas Y lo que ingresa, digamos Del convenio que han firmado estos vecinos Para poder llevar adelante esta obra Que si vamos al caso Que si vamos al caso En esta obra Tanto en la manzana 6A 6B Que son las manzanas que están alrededor Del tanque de agua Como hablamos nosotros Más los vecinos de De Bella Vista Se benefician 54 familias O sea, 54 viviendas Van a tener gas natural Es muy poco lo que se percibe Por mes Y estamos hablando Que cada compra Que nosotros hacemos En materiales Estamos hablando de 4 millones 4 millones y medio Dependiendo, digamos El tipo de cañería Que se traiga Si es de 63, de 50 O sea, del tamaño Que tenga la cañería Seguimos apostando A esta gestión ¿No? Al ofrecer el servicio al vecino Y tener el recupero El recupero Que si bien no es el 100% Pero bueno También esto nos ayuda A generar una conciencia tributaria ¿No? Y que para que la aslaja avance O para que cualquier pueblo avance El esfuerzo tiene que ser Digamos, en forma pareja Mancomunada Tanto del Estado Como del vecino Yo siempre digo lo mismo El pueblo Nosotros por más que lo limpiemos Y lo limpiemos Y lo limpiemos Si no hay un esfuerzo Entre todo el pueblo Siempre va a estar sucio María, por último ¿Tiene previsto Realizar este tipo de obras En algún otro sector De la localidad? ¿Ya se está proyectando? Ya está proyectado Nosotros tenemos proyectado En cuanto a gas ¿No? En cuanto a gas Tenemos proyectado Esta es la primera etapa Que es la manzana 6A 6B Barrio Bellavista La segunda etapa Es el barrio Parte del barrio Malvenzullay Que entran Los 144 lotes Las 56 viviendas Los 115 lotes Que se han loteado Donde están Hoy actualmente Las 15 viviendas Las 15 viviendas Que estamos construyendo De mi casa propia Que es un financiamiento Que viene de Nación Y que lo agarró Una empresa privada Que es Gropa Que están trabajando Bueno Lo bueno de esto Es que están Hechas O la están construyendo Mano de obra local Que es uno de los requisitos Que se le pone A la empresa Cuando viene Donde se va a construir El SAF Que lo tenemos gestionado Y va bastante avanzado Donde ya está En etapa de licitación El jardín De 7 salas Donde se va a construir Donde se va a construir El futuro Este Consejo deliberante Y el CFI Bien Muchísimas obras Para este año Muchísimas obras Así que gas La verdad Que esa sería La segunda etapa La última etapa Que sería Que está Proyectada Para este año Es el 8 de febrero No todo el 8 de febrero Porque el 8 de febrero Son 1024 lotes De esos 1024 lotes El consejo El anterior Y el anterior Han entregado Casi 800 lotes O sea que Recién Vamos a hacer Donde está Digamos Que eso No lo definimos nosotros Sino que lo define La empresa privada Que es la empresa Camusi Que dice Bueno Donde vamos a hacer Una obra de gas Donde haya usuarios Que ellos puedan Recuperar Digamos Donde tengan usuarios Que puedan pagar Todos los meses Y que también Me parece lógico Que vos no vas a hacer Una red de gas Donde hay lotes vacíos Sino que lo tenés que hacer Donde hay gente viviendo Entonces van a ser En las 20 viviendas Que se entregaron El Ay Ya me perdí Hace como dos años atrás Dos o tres años atrás Bueno María Algo más por ahí Que sea importante Dar a conocer Y que eso nos esté quedando No, ahora Hubo otro recorrido de obra No sé si ustedes fueron Que también es muy importante Para los vecinos De la avenida del trabajador Que hay una parte Donde carecen De este servicio básico Que es De las cloacas Que también Esta es una obra Que la vamos a hacer En forma conjunta Con vialidad provincial Me vas a decir Para qué vialidad provincial Porque la obra va Sobre la calle Entonces Que está hecha La calle es de cemento De asfalto flexible Entonces vialidad Lo que va a hacer Nos viene a cortar el asfalto Nos levanta el asfalto Y después Que terminemos La obra esta Que va a beneficiar Prácticamente Como 25 vecinos Porque del lado Yendo hacia Loncopue Al lado A mano derecha Está todo lo que es El barrio instituto Y Alborada Que se separa El barrio instituto Tiene 10 viviendas Más Otras viviendas Que son municipales Que está Digamos Donde está Don Zárate Colemán Vera Héctor Vera José Vera Bueno Todo ese Este de la mano derecha Todos tienen gas Pero del lado izquierdo Donde hay una Una chacra Que en su momento Era de Amadeo Michelet Que fue vendida A otros Eso fue todo loteado Hay gente Que está viviendo Y que no tiene Este servicio básico Que es las cloacas Entonces vamos a hacer Digamos Esa red Para esos vecinos Esa red de cloacas Se va a dividir en dos Una Porque no nos dan Las alturas Porque las casas Quedaron muy abajo Porque como no está El código de edificación Todavía aprobado Que estamos a la espera Del consejo deliberante Que lo apruebe La gente construye Según su criterio Entonces Ahí donde está El problema Que se genera No tan solo a nosotros Sino a aquel Que construye la casa Porque si lo hace Por debajo del nivel Digamos De las cañeras Es imposible Engancharlo Porque cuando suceda Algo O lo que sea No Digamos No desciende Como tiene que ser Bajo los desagües Digamos De las cloacas Entonces hay casas Que han quedado abajo Que lamentablemente Nosotros Por más que le hagamos La red No van a poder A acceder A este servicio Y hay otras casas Que sí que quedaron A nivel de la calle Entonces las cloacas Van muy por debajo Que es a 40 centímetros Que tendríamos que bajarla Un poco más Pero es imposible Entonces se va a repartir Una hacia Que va a ser Un punto de inflexión Donde está La última casa Que es de José Vera Parte de las cloacas Van a desembocar Hacia las lajitas Y la otra Hacia Donde tenemos Una cámara importante Que sería la UAF Bueno María Le explico un poco Lo que es la obra Bueno esta obra Tenemos que poner Tres cámaras Que hay que hacerlas Y lamentablemente Que eso nos lleva Un tiempito Que las cámaras Se hacen de hormigón Y que la gente Nos va a tener Que disculpar Prácticamente de un mes Un mes de trabajo Que vamos a tener Ahí en ese lugar Que la calle Digamos La avenida del trabajador Que es una calle Muy transitada Lo van a tener Que hacer Digamos A muy baja velocidad Y este Porque va a quedar De una sola mano Pero es muy necesario Que se haga esto Para que el vecino Cuente con el servicio Si La verdad que es muy necesario Porque hay gente Que hace muchísimos años Que está viviendo Sobre ese lado izquierdo De la avenida del trabajador Mirando hacia Lonco Porque no tiene Este servicio vacío De la avenida del trabajador 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 Con un torneo de Beach Volley Se estrenó la cancha Que está ubicada A la vera del río Agrio Cerca de uno de los paradores gastronómicos El que está precisamente Ubicado debajo del puente De acceso a la ciudad De este campeonato De Beach Volley Estuvieron participando Parejas masculinas y femeninas De bajada del agrio Mariano Moreno Cutralco Y también equipos de las lajas Compartimos las imágenes ¡Gracias! 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 Días atrás se llevó a cabo Aquí en la ciudad El taller participativo Delineamientos estratégicos Para construir un plan De manejo En el área natural protegida Cuchillo cura Vamos a compartir con ustedes Algunas imágenes De este taller En el cual han participado Referentes De diferentes instituciones De la ciudad Las personas que trabajan En el sector Del área de turismo Dependiente de la municipalidad De las lajas Y también Algunos vecinos Que participaron De este taller Compartimos las imágenes ¡Gracias! 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 Dio inicio Dio inicio aquí en la ciudad Los ensayos de la orquesta municipal Esta orquesta municipal Estará dirigida por Adalberto Rosales y Mauro Rosales, quienes están a cargo de llevar o poner en práctica este proyecto. Ellos han hecho una convocatoria a todos los músicos locales que quieran integrar y formar parte, obviamente, de esta orquesta. Charlamos con Adalberto Rosales y él nos cuenta mayores detalles en la siguiente nota. Gracias por la visita. Sí, en parte somos responsables de este proyecto, que es de la Orquesta Municipal. Es un proyecto anhelado por nosotros por muchos años, ya que lo queríamos poner en funcionamiento hace muchísimos años, pero bueno, hicimos otras cosas como bandas infantos juveniles, pero ahora estamos inmersos en lo que es el proyecto de la Orquesta Municipal. Nace con la idea de Mauro, mi hijo, que es el otro responsable del proyecto, de poder hacer esta orquesta desde cero, pero con gente que ya está tocando instrumentos. O sea, medianamente que estén tocando instrumentos, con esto, si ustedes notarán, ya el primer ensayo ya están sonando, así que es un proyecto muy ambicioso. Que esto va de la mano con los futuros talleres que van a dar inicio en los próximos días. ¿Cómo se hizo la convocatoria? ¿Quiénes fueron convocados a formar parte? Bueno, si me hablás de proyectos, yo hace cosa de un mes atrás presenté mi proyecto a la Dirección de Cultura, y a su vez a la Intendente Municipal, en la cual después me avisan de que había otros interesados en ser directores de la orquesta. Pero me parece que no tenían proyecto, no quiero hablar de algo que no sé, pero nosotros presentamos, para ser directora de orquesta, pero con un proyecto. Bueno, la Intendente lo vio factible de realizar, nos convocó, tuvimos una charla. Previo a todo esto habíamos hablado con la Directora de Cultura, con Mari. También le había interesado el proyecto. Bueno, en menos palabras y más hechos, y nos pusimos a trabajar. Así que les gustó, nos pusimos de acuerdo. Ver la cantidad de instrumentos que tiene, la Municipalidad ha recibido instrumentos desde provincia. Nosotros vamos a utilizar la gran mayoría de los instrumentos, ya que los que están viniendo a la orquesta, la gran mayoría de las personas traen su instrumento. Pero bueno, eso nos hace falta porque hay talleres, entonces a los talleres hay que nutrir los instrumentos. O sea que la gente no tenga que andar comprando e invirtiendo en instrumentos. ¿Quiénes están hoy presentes? Bueno, hoy se convocó, ya el primer día de la orquesta, tenemos, si te digo nombre me voy a olvidar de alguno, pero tenemos bajistas, tenemos tecladistas, guitarristas, bateristas, por ser el primer día. Y hay unas chicas que están cantando, que vienen a probarse porque tienen la gana de cantar. Y bueno, las puertas están abiertas para todos. El que le guste cantar, que toque o medianamente toque un instrumento, puede ser parte de la orquesta. Y aquel que recién comienza o quiere aprender un instrumento, va a tener que hacerlo en los talleres municipales. ¿Por qué? Porque nosotros al trabajar en conjunto, todos los profes de los talleres son parte de la orquesta. Entonces ellos nos van a nutrir de músicos. Van a ir enseñándoles y ya cuando veamos que están en términos medios de estar en la orquesta, bueno, los pasaremos a la orquesta. Me llamó la atención ver la cantidad de personas adultas, ¿no? Interactuando con chicos jóvenes, cosa que no suele ser muy, digamos, muy común. No, no es común porque, a ver, las rajas tienen que tener una apertura que siempre lo dijimos nosotros, para todas las edades. No significa que porque sea un joven no pueda cantar o tocar con un adulto. Entre todos nos enseñamos, entre todos aprendemos. Y lo conversamos en una reunión que tuvimos ayer con algunos profes, de que de todo se aprende. El que sabe y el que no sabe. Así que para nosotros es una alegría poder contar con adultos, con jóvenes y, ¿por qué no chicos que sabemos que tocan algún instrumento? Esto es cuestión de que la gente se entere, que el boca a boca, que los medios traten de darle difusión a la orquesta. Por primera vez, hoy decíamos en la radio, es histórico. Nunca hubo una orquesta en la sala. Y bueno, esta va a ser la primera vez y espero que tenga una continuidad por el tiempo, ¿no? ¿Cómo van a ser los ensayos? ¿Cada cuánto? ¿En qué lugar? Bueno, los ensayos son los días martes y jueves, a partir de las 18 horas. No ponemos tiempo final porque, como son ensayos, son ensambles, y por ahí uno se copa, como dicen los pibes, y pasan dos o tres horas y vamos a seguir tocando. Acá va a funcionar lo que sería la mayor parte de la orquesta, cuerda, percusión, teclado y voces. Y en el otro local, que es Cultura, no sé cómo se llama, que estaba Cultura antes, ahí tenemos un salón para los vientos. Porque como hay que ensamblar, bueno, primero se ensayan los vientos por un lado, porque si no va a ser todo muy engorroso en un solo lugar. Pero hoy están todos en el mismo lugar, por ser el primer día. Claro, nosotros queríamos conocernos, si bien nos conocemos del pueblo, nos queríamos conocer musicalmente, que pierdan el miedo de estar tocando con estas personas que nunca, como vos dijiste recién, con un adulto, con un joven. Entonces este primer ensayo es para conocernos, para ver cómo tocan los instrumentos, cuál es la idea nuestra, cuál es la por qué esto va a ser en común. Es decir, ellos van a aportar el repertorio y la orquesta, van a aportar conocimientos que ellos traen de afuera, y esto es bienvenido. Bueno, si hay alguna persona que sepa tocar un instrumento y que quiera formar parte de esta orquesta, ¿cómo hace para ponerse en contacto con ustedes? ¿Dónde los ubica? Bueno, nosotros ya coordinamos con la directora de cultura que van a hacer todas las inscripciones, todas las dudas se las sacan. Es decir, tienen que venir acá a la dirección de cultura, con Mari, y ella los inscribe y después nos pasa a nosotros el listado. Si hay alguien que me conoce, no hay problema, Mauro, lo mismo que están, los celulares están siempre, así que en las redes sociales también nosotros no tenemos problemas, que se comuniquen con nosotros. ¿Qué se siente hoy estar dando inicio a este proyecto? Como, bueno, ya sabemos que sos profe de música, que has tenido tu academia personal, pero hoy siendo parte de algo, ¿no?, que es del pueblo y para el pueblo. Sí, algo, a ver, es muy bonito, muy lindo, porque hace muchos años que queríamos estar trabajando acá. Por distintos motivos no pudimos, bueno, pero uno siempre quiere volver a su pueblo, a pesar que yo no soy de la Raja, pero lo quiero como si fuera mi pueblo. Siempre hice cosas por el pueblo, para el pueblo, y, bueno, hoy tengo la oportunidad de mostrar al lado de mi hijo que podemos hacer grandes cosas con los músicos que hay acá, principalmente porque sin ellos podemos ser muy buenos profesores, pero si no están los músicos, no somos nada. ¿Y con el hijo cómo se siente? Me imagino que tiene así como un gustito más especial. Sí, lo que pasa es que como ahora venimos trabajando hace muchísimos años, juntos, mamamos juntos la música, y se siente como que ahora, antes enseñaba yo, ahora él me enseña a mí, me tiene cortito, ¿viste? Así que por eso nos separamos las cargas, yo me voy con los vientos y se queda con las cuerdas y con todo lo demás. Pero, no, es una relación muy linda, es una relación de papá-hijo que me gustaría que todo el mundo lo sienta como lo vivimos nosotros, como lo sentimos, y a mí me enorgullece poder estar al lado de él y haciendo este proyecto para las Lajas. Bueno, nosotros queremos agradecerte mucho por el tiempo que nos brindás, por dejarnos ser parte hoy de este primer ensayo. Obviamente cada tanto vamos a ir a visitarlos y ver cómo van creciendo, ¿no? Y nada, que sea un año muy exitoso para ustedes, y para todos los que van a formar parte de esta orquesta. No, el agradecido soy yo, el agradecido somos nosotros, la orquesta, porque sin ustedes no hay trascendencia. Que te sigan boca a boca, pero medios de prensa son fundamentales en todos lados. Así que agradecido que estén acá, que compartan con nosotros, quédense, miren lo que hacemos, diviértanse, y si quieren participar, las puertas están abiertas. Bien, ¿vamos a abrir el ensayo? Vamos a abrir el ensayo, los invito. Comenzó el censo digital. Este censo digital es una herramienta que permite completar el cuestionario censal en línea. Podrán responderse el cuestionario censal a través de cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o teléfono que tenga conexión a internet. Es la primera vez que se realiza en Argentina esta metodología para responder el Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda. Pero para tener un poquito más de información, vamos a... Completar tu propio censo es sencillo y seguro. Son cuatro pasos básicos. Acceder al censo digital, generar el código único de la vivienda, responder las preguntas sobre las características de la vivienda y de cada uno de los integrantes del hogar, y finalizar el cuestionario para obtener el comprobante. Ingresá desde el sitio web censo.gov.ar. Para comenzar, es necesario generar el código único de la vivienda. Presioná el botón Generar código e ingresá tu número de DNI, libreta cívica o libreta de enrolamiento. Luego, completá la dirección donde vivís. Estos datos pueden no coincidir con el domicilio que figura en tu DNI. Si no encontrás algún dato, podés habilitar el botón de ingreso manual para escribir tu dirección y ubicarla en el mapa. Ahora sí, ya tenés tu código. Te lo enviaremos por correo electrónico por si tenés que ingresar nuevamente. Antes de comenzar, es importante contar con la información de todas las personas que integran el hogar. El cuestionario está organizado en cinco bloques. Vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda, población y comprobante de finalización. ¿Todo listo para empezar? En el primer bloque, selecciona el tipo de vivienda que vas a censar. Luego, ingresá la cantidad de personas que viven allí y si conforman uno o más hogares. ¿Cómo saber si en tu vivienda hay más de un hogar? Para el censo, un hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de alimentación. Las personas que viven solas también constituyen un hogar. Una vez que determines si en tu vivienda hay uno o más hogares, completa los datos de cada una de las personas que integran el tuyo. Escribí el nombre del jefe, la jefa o la persona de referencia del hogar y del resto de los integrantes, aclarando, en el campo correspondiente, el parentesco entre ellos. Antes de continuar, es importante que revises si están anotadas vos y todas las personas de tu hogar para no omitir a nadie. Ahora, contesté al bloque de preguntas sobre el hogar y la vivienda. Falta muy poco. Responde al cuestionario de población de cada persona del listado. No olvides censar a ninguna. Al finalizar, confirmar la información ingresada para continuar. Cuando hayas completado el cuestionario de todos los integrantes, presiona el botón de Finalizar censo para obtener el comprobante. Podés descargarlo o visualizarlo en tu correo electrónico. Otra forma de acceder a él es ingresando con el código único de la vivienda desde la página de inicio. Para responder el censo digital, ten en cuenta esta información. Si tu hogar es unipersonal, necesitarás 10 minutos aproximadamente. Se agregan 5 minutos por persona para hogares con más miembros. La información obtenida es confidencial. Está protegida por la ley 17.622 y será utilizada para fines estadísticos. Si no completás el censo en una sola sesión, podés ingresar con el código único de la vivienda para terminarlo en otro momento. El censo digital tiene herramientas que pueden ayudarte si no entendés alguna pregunta. Presta atención a los textos explicativos, los signos de pregunta y las guías específicas. Tu colaboración es esencial para el éxito del censo 2022 y también será necesaria en el conteo definitivo. Llegamos al final de este Info a las lajas del día de hoy. Queremos, antes de despedirnos, pedirte disculpas porque la semana pasada no estuvimos al aire porque todo el equipo de Canal 2 estuvo abocado a lo que fue el homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, teniendo en cuenta que se conmemoraron 40 años de la gesta de Malvinas. Vamos a cerrar el programa de hoy compartiendo imágenes de lo que fue el izamiento que se llevó a cabo en la plaza central de aquí de la ciudad. Queremos recordarte que estamos a través de todas las redes sociales, nos vas a encontrar como Canal 2 las lajas. Finalizado el info, vamos a compartir con ustedes todo lo que fue izamiento, homenaje y acto de los 40 años de la gesta de Malvinas. Nos despedimos desde este hermoso lugar en el que nos encontramos hoy, en el predio Aladino Campos que pertenece a la agrupación Gauchel Pehual que vamos a aprovechar para invitarte los días 8, 9 y 10 de abril a que te acerques y disfrutes de todas las actividades en la conmemoración de los 25 años de esta fiesta. Te esperamos el próximo viernes a partir de la hora 20 a través de Canal 2 Telesur Las lajas. Todo lo que pase en nuestra localidad Deportes Cultura Espectáculos Especiales Todo a través de Info Las lajas por Canal 2 Telesur Especiales 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 Especiales